Hola, yo soy Angie y les doy la bienvenida a este nuevo video. Sé que ya leyeron lo que dice en mi título del video y tengo que ser honesta con ustedes. La verdad, yo me siento mucho mejor de cómo me sentía hace unos días. Pero sin embargo, quise hacer este video porque aún no he terminado de hacer unas cosas que he querido hacer y significativamente creo que estas cosas me van a hacer sentir mejor. Así que aprovecho para compartirles este video tan real porque es demasiado normal que llegue un momento en nuestras vidas en donde nos encontramos en un hueco emocional. Lo importante es tener fuerza para salir y no quedarte ahí por mucho tiempo. Y bueno, antes de empezar a hacer esta serie de cosas que espero que sí me suban el ánimo, aunque creo que sí, más bien ya depende de mi actitud y las ganas que le eche a este nuevo día, a este nuevo amanecer. Ok, para empezar me voy a maquillar. Como pueden ver, no tengo nada de make-up. Es más, ni siquiera me he puesto bloqueador solar y es algo grave porque estoy volviendo a tener esta patología llamada acné, entonces debo cuidarme mucho. Mientras me arreglo un poco mi carita porque tampoco es que me quiero hacer el make-up de la vida, les voy a contar la gran pregunta que sé que muchos se hacen y de hecho en persona me han preguntado un par de personas por qué no he subido videos y sí, lamentablemente no estoy orgullosa de mí por haber hecho esto, de ser constante y de la nada volver a no ser constante. Más bien este año era mi propósito ser muy constante, pero bueno, lamentablemente casi un mes no subí video y no he subido video por falta de organización con mis tiempos, porque ya volví a entrar a clases presenciales. Ya pueden ver. Cuando no estoy en la universidad, estoy aquí en casa organizando cosas de la casa porque vivo sola y también hago deberes y estudio, pues, obviamente cosas de la carrera. Y cuando no estoy haciendo ninguna de esas dos cosas, simplemente vivo la vida loca. No, es broma. Simplemente me voy a despejar la mente, voy a buscar un poco de compañía, porque como les digo, vivo sola. Entonces, hay muchos momentos en los que me gusta ir a ver a mis amigos, en especial a mi primita, Julie, mi mejor amiga, mi Biffy Ains. Me encanta pasar tiempo con ella, entonces, desde que entré a clases, todos estos fines de semana he pasado visitándole. También hemos pasado tiempo con Majito. Ay, ya me manché el cabello de río. Entonces, ya, básicamente, cada fin de semana me voy de viaje, no paso acá. Y ya el lunes, otra vez de vuelta a la rutina. Ay, se me acaba de dormir la pierna y la voy a estirar. Ah, ok. Oigan, miren, les quiero compartir este logro. Me compré esta base, se llama Najelis. Y, básicamente, bueno, es un polvito traslúcido. No, ay, perdón. Es un polvo sellado, secante, no secante. Es un polvo sellador. Y me costó 50 centavos. Yo sé que por lo económico tampoco puedo esperar tanta calidad, pero comprendan que uno es foráneo, vive solo, y encontrarse con este tipo de cosas resulta ser una ganga. Y, bueno, tampoco es que yo me llene toda la cara de polvo. Simplemente ahora me estoy sellando un poco lo que me puse en el contorno de las cejas. Voy a ponerme un bloqueador solar. Para concluir el tema de por qué no he subido video, es básicamente eso, que no le he dado el tiempo. Pero no se crean ustedes que yo voy a abandonar el canal, eso jamás. Me puedo demorar unos dos, tres meses sin subir video, pero de dejar este canal, no. Ya que mi cara no se ve tan brillosa, me miraré las pestañas. Solo me voy a poner rimel. No quiero algo demasiado cargable. Wow, es increíble como simplemente el rimel cambia por completo la perspectiva de mi rostro. Pero bueno, me encanta, me encanta esa facilidad de poder cambiar solo con un poquito de maquillaje. Me voy a poner un poquito de rubor para que este rostro se vea con más color. Ok, eso, nada más. No quiero recargarme hoy con make-up. Y antes de continuar con este video, quiero agradecerles porque ya somos 7K en este canal, en mi canal de YouTube. Y me siento demasiado feliz y muy orgullosa de mí. Porque si no hubiera sido por atreverme a subir estos videos, nunca hubiéramos tenido ese progreso tan grande. Y nada, estoy demasiado contenta. He visto las estadísticas y hay ciertos videos que están teniendo muchas más vistas de las que tenían antes. Y eso me orgullese demasiado. Pero, en serio, muchas gracias de todo corazón a cada uno de ustedes por suscribirse, por ver mis videos, por estar aquí. Y porque sé que existe un grupo de personas que les gusta mi contenido y es por eso que sigo haciendo más videos. Aparte de que me encanta subirlos, me emociona más saber que hay un grupo de personas que están ahí esperando que yo les suba un video para entretenerse. Y nada, estoy feliz. A pesar de que hago este video como para sentirme mejor, me hace demasiado feliz recordar que somos 7K. Y de hecho, anoche lo vi, hice unos posts en Instagram y aquí en YouTube de lo feliz que me sentía. Y siéndoles honestas, eso me cambió totalmente el mood. Porque ayer me fue demasiado mal en una prueba. Sinceramente, ayer fue un día triste para mí. O sea, me sentía triste. Y luego me puse a escuchar un podcast como de motivación. Y decía que si tú te pones a decir, qué mal, hoy es un día horrible, hoy es un día pésimo, hoy mal, hoy pasa esto. O sea, si empiezas a decir, pensar, todas esas cosas negativas, pues simplemente lo vas a traer. Y si tú empiezas a decir cosas más positivas, como en plan, bueno, me fue mal, pero me va a ir súper mejor después. Y voy a estudiar más y voy a aprender muy bien y voy a pasar esta materia y me voy a graduar, no sé. En plan, decir cosas más positivas y pensar cosas positivas, lo vas a traer. Y pues, obviamente toda esa energía se te va a sumar y vas a estar mucho mejor. Después de escuchar el podcast, vi lo de los 7K y totalmente decidí cambiar mi pensamiento. Y me motivé un poquito. Anoche me puse a bailar como loca. Mentalmente conmigo misma festejé. Y ok, lo saco de ese lugar con un fondo neutro. Ahora vamos a ver diferentes ángulos de fondo. Porque esto es como un tipo de videoblog, así que hay que echar la chisma mientras nos movemos. Lo primero que vamos a hacer es alimentarnos, porque ya es como la una y media. Es malo para mí, porque debo de comer a tiempo. Pero bueno, voy a comer algo rápido y algo no tan pesado. Porque sinceramente anoche merendé algo un poco pesado y hoy no me desperté tan bien, que se diga. En esos aspectos estomacales. Me estoy cocinando unos maduros y creo que me voy a hacer unos nuggets. Unos nuggetsitos de pollo. Y ya, esa será mi comida básicamente. Sencillo. Y listo, así quedó mi plato. Sencillo, pero delicioso. Y voy a comer con el mejor líquido de este mundo. Agua. Amo el agua y es la mejor bebida que puede existir. Y mientras, ¿cómo voy a ver Buena Suerte Charly? Eso me recuerda a cuando llegaba de la escuela de niña y veía el programa en la televisión. Y no sé, me hace feliz y me gusta mucho Buena Suerte Charly. Así que, a comer. A comer. Voy a ser honesta con ustedes. Terminé de comer y vi la cama. La cama me vio a mí. Nos vimos y simplemente me vine a recostar y me dormí como 10 minutos o tal vez 20. Pero bueno, luego de una pequeña siesta, como un bebé después de comer. Me dio ganas de antes de seguir con este video. Con este video. Me dio ganas de jugar un rato. Estoy últimamente obsesionada con este juego. Y no sé, pero me encanta. Vamos a ver qué tal me va. Este juego se llama Omega Legends. Y me parece que así se pronuncia. Y no sé, me gusta. Se parece un poco al Free. Bueno, yo no sé si compararlo con el Free. Pido disculpas para las personas que son fan del Free. Pero es la única comparativa que le puedo dar porque Free es el único juego que yo sé que es así de este tipo. Yo no conozco esos juegos. Pero ahora miren, me estoy desbloqueando una nueva habilidad en mi vida. Un nuevo gusto. Así que quién sabe si en un futuro Angie haga stream mientras juega. Miren. Ahí estoy. Estoy siguiendo a XX Dylan X. Ya estamos cayendo. Wow, o sea, ni bien llevo. Ya están con sus disparos. Estoy tratando de coger armas. Ok, ok, ok. Por ahí vi unas personas que están corriendo. Ahí viene alguien. Voy a coger un arma. Mierda, acabo de disparar aquí. Oigan, por cierto, soy malísima, así que... Soy malísima. Mierda. Oh, me bajaron. No, ya me mataron. Ya morí. Literalmente creo que mataron también a los dos chicos. He muerto. ¿Qué es eso? No sé. Y ni siquiera maté a nadie. No. Esto está terrible. Y los chicos con los que me tocó por lo menos mataron a alguien. Y yo, nada. Ok, voy a jugar otra vez. Voy a jugar supervivencia. Vamos a ver qué tal. Me botó del juego, así que estoy volviendo a entrar. No sé por qué me dio ganas de jugar. Literal, estaba como que despertándome y dije, quiero jugar. Esta partida está en proceso. ¿Volver a entrar a la partida? Yes, volver a entrar a la partida. Voy a ver agüita. Ok, ya debo caer. Ya estoy... Caliendo. Yo escucho cómo se están dando madrazos. Literal. Entonces digo, mierda. Me van a matar. Ahora estoy sola. Ahora sí ya no juego con nadie. Entonces no hay nadie que me cuide. Así que si me matan, ya valí. Hay pasos, hay gente. Ok. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, persona que me quiere asesinar? Ok. Soltemos el arma para poder correr mejor. No veo a nadie. Me gusta mucho cómo se ve... Este modo. Ah, me caí. Fuck. Me caí otra vez. Voy a subir. Ok. Por acá hay otras armas. Ah, ya tengo la misma. Ok, no veo a nadie, ¿eh? ¿Dónde estoy? Ah, y lo peor que esa persona va a empezar a seguir. Yo lo sé. Ok. Ahí está. ¿Dónde estás? Me está viendo desde arriba. ¿Dónde estás? ¡Wow! ¡Lo maté! ¡Woohoo! Ok, putito. Tú me querías matar, pues ahora yo te bajé a ti. ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo se siente? Ok, voy a cambiar esta arma porque me dijeron que esta arma no, me voy a curar, porque aparentemente estoy mal. Ahora voy a volver a ver el mapa y, bueno, no estoy tan lejos de la zona, pero debería empezar a correr ahora. Me están disparando. Nuevamente. No importa. Vamos a atacar. ¿Quién es? ¿Quién? ¡Vamos a atacar. Andy, corey, Andy, corey, Andy, corey. ¡Wow! ¡Vamos a atacar. ¡Vamos a atacar. ¡Vamos a atacar! ¡Vamos a atacar! ¡Lo maté! Creo que me tocó con personas que no juegan tan bien porque les juro que yo no soy buena jugando. ¡Fuck! ¡Eso me gusta mucho! Ok, me acaban de disparar. ¡Wow! Se puede esconder esa persona. Se teletransportó. Y ya se hizo de noche, así que tengo que seguir corriendo. Oigan, es increíble cómo se va a salir al corazón. ¡Vin alguien! ¿Dónde estás? ¡Mierda! ¡Alguien más lo mató! Eso quiere decir que no estoy sola, así que... ¡Corre, Angie, corre! Ok, yo me maté a uno. ¿Y quién se bajó al otro? ¡Gracias a la semana! ¡Fierta! ¡Fierta! ¡Gracias a la semana! ¡Fierta! ¡Fierta! Ok, solo quedan dos personas Y es él y yo Wow, nunca creí llegar tan lejos Corre Angie, corre, corre ¡No! ¡Me mataron! ¡Él tuvo la victoria! Soy demasiado lenta Aún me cuesta demasiado eso de moverme mientras disparo Ok, pero ya poco a poco Se me puso lento el internet Ok, definitivamente el wifi valió caca Así que me voy a lavar los platos En lo que llega el internet, ya luego sigo jugando No me pregunten por qué tengo tantos platos Porque ni yo lo sé Pero lo importante es que ya los vamos a lavar Eso es lo primordial Lista nuestra agüita con jabón Y ahora sí, a lavar Ahora sí, platos relucientes Y ustedes me dirán Angie, ¿de qué manera lavar platos te hace sentir bien? A mí me relaja mucho arreglar la habitación y limpiar Ese tipo de cosas me hacen sentir feliz Porque siento que ver todo limpio, ver todo ordenado Me hace sentir muy bien Entonces hacerlo me pone contenta la verdad Voy a ser totalmente honesta con ustedes Tengo demasiadas cosas que arreglar en este lugar Y muchas cosas que limpiar Así que en los próximos clics Van a ver a una Angie ordenando un par de cosas ¡Suscríbete! 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 Y bueno, ya se está metiendo el sol Ya terminé Ya se ve más ordenado Y bueno Yo creo que de aquí Continuemos mañana con el video ¡Hola! Siento que tengo la graneta Hoy es un nuevo día Así que vamos a continuar Haciendo algunas cositas Que quería terminar Realmente Me siento mucho mejor De como Me sentía antes Así que Lo que voy a hacer ahora Es pintarme las uñas Las tengo Así Literal Sin nada Y no sé Estaba pensando en aplicarme Este tono Ok Mis uñas ya quedaron Voy a esperar Que se seque un poco Y luego me saco Los filitos Que me manché Pero bueno Mientras Me quiero cambiar Este piercing Ya no me gusta Lamentablemente Como que se le fue el color No entiendo Bueno Tal vez es por la calidad Que obviamente No es de buena calidad Me lo quiero cambiar Por el que tenía Anterior Ya que Ese sí Es de una mejor calidad Ya le eché alcohol Y todo Para que se desinfecte Sino que lo que me preocupa Es que este Está mucho más fino Que el que me quiero poner Miren Este literal Es así Súper suave No sé ni cómo Es el material Y el que me quiero poner Es este Que está mucho más grande Y se abre Así Ojalá Me lo pueda poner Ay no quiere entrar Un poquito Se adapta Al grosor del piercing Y obviamente Ya se hizo Más pequeñito No sé Yo creo que si me pongo Un poquito de crema Literal Que haga como lubricante Yo creo que Eso me va a ayudar Miren Eso no se queda hasta ahí Ay ni por más fuerza Que ejerza No quiere Fail total Ay Lamentablemente No me lo puedo poner Así que me quedo con esto Ya nada Supongo que tengo que buscar Un piercing Que no sea tan grueso Para poder cambiarlo En serio Ya me quería cambiar este No me gusta para nada Cómo se ve El desgaste Pero bueno Ya nada Y otra de las cosas Que quiero hacer Es pegar unos dibujos En la pared Unos dibujos Que había pintado Hace un tiempo Así que vamos a verlos Para pegarlos Simplemente voy a utilizar Cinta adhesiva Le voy a poner Mucha cinta Por si acaso Listo Me ha gustado mucho Como se ve Si en algún futuro Llego a hacer más Pues ya lo sigue pegando ahí Para terminar con el video Quiero decirles Que si en algún momento Se sienten Demasiado agotados Como si Ya no pueden Con todo Buscan ayuda O buscan la forma De hablar con alguien Porque ustedes no saben Cuanto puedo ayudarles Simplemente compartir Cómo se sienten Créanme que eso Puede mejorarles El día por completo Yo les agradezco mucho Por ver este video Como ya les dije Al principio Verdaderamente Ya me sentía Como que con Un poquito de ánimo Para grabar Porque cuando me siento Demasiado fatal Ni siquiera quiero Grabarles Ni siquiera quiero Hacer nada más Que estar tirada en la cama Pero gracias Gracias por ver Y espero que Estés súper bien Y espero que Te cuides mucho Y que Todos tus sueños Se metas en un plano Hasta aquí Con este video Nos vemos el próximo lunes Con un nuevo video Así que Bye